Eso es lo que nosotros cobramos con nuestra mano de obra, ¿no? ¿En serio? Acá nosotros somos bien honestos y eso es lo que nosotros cobramos. Ya, pero yo necesito que me cobren más. ¡Hala bien! Cuidadito con caer en engaños. Yo ya cumplí, ahora te toca a ti. ¿Qué cosa? Ay, calita de lata, el amor es más fuerte que el dinero. Y este tramposo está flito. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.